¿Qué es el triunfo de los municipios? Es lo que vengo comprometiéndome porque no son promesas que no puedo cumplir, los que no han venido cumpliendo sus razones han de tener, pero yo quiero decirles que tengan la confianza de que voy a hacerlo, y de verdad se los digo, por eso les he dejado a donde quiera que voy, les dejo mi teléfono y mi domicilio para que me busquen, y si no cumplo, pues que el pueblo me lo demande en su momento, porque ya existe la reelección. La revocación. La revocación. La revocación.